No sé si quieres llevarse para acá, pero no. Pero yo me supo de la siguiente. No, tranquilo. Esto del colágeno, ustedes no prácticamente lo saben, básicamente con la edad para su mando, pero lo puse. Por dos razones, porque los hilos trabajan justo aquí, produciendo más colágeno en la curia de oxenona, obviamente, todo lo que pongamos ya la fibrosis, ya la... específicamente no produce el colágeno, lo sabemos. Pero hay estudios histopatológicos que además del colágeno, de toda la sustitución, produce y estimula colágeno tipo 1, colágeno tipo 2 y lipólisis. Una lipólisis muy pequeña, obviamente, quiero quitar la grasa y pongo dos hilos de beba, pero sí produce un 20-30% de lipólisis y ayuda a la energía. Entonces, ya tenemos mucho base, mucha acididad y mucho colágeno. Entonces, todo eso va a producir una mejor textura de la piel. ¿Dónde se debe colocar y cuál es el efecto? Esto, tenemos dos tipos de hilos. En todos los hilos tengo el hidroxanona, uso la marca Neogénesis. Hay muchas marcas. Lo que me gusta de esta es que tiene uno que es trenzado y que produce más colágeno, entonces eso nos va a ayudar. Y alrededor de la aguja tiene un poquito de silicón, entonces corre más fácil para que haya menos durado. Importante saber que hay dos tipos. El liso, ustedes tienen sus carpetitas. Tenemos los dígitos que están arriba, que es este de aquí, que es solo uno, y los especulados que tienen los especulados, no los top. Si quieren, ustedes... Ah, en vez de los rusos, sí. Es una tecnología completamente distinta, no tiene nada que ver. Esto trabaja a través de rectores, nos sumamos 20 estructuras óseas, y el hilo va más la estructura ósea, y una red que formemos de estos hilos va a producir la fracción. No hay nudos, no se ponen ningún nudo, no hay anclajes, no hay ganchos, no hay la típica espina para agarrar en el hueso, no hay nada. O sea, trabaja a través de red de colágeno. Y la maravilla es que dura año y menos. Ahora, si el paciente obviamente tiene hipotiroidismo, fuma, o hay problemas de la durará a menos, como en todos los procedimientos, igual que Botox y la Lurérmica. Monofilamento, termis media y profunda, y si queremos los articulados y lo que queremos es traccionar todo el sistema con neurótico muscular con la grasa, tenemos que irnos a hipodermis, o al sistema muscular con neurótico superficial. Entonces, esto ustedes lo conocen más que nosotros, todo el sistema con neurótico muscular, pero la idea es que los articulados vayan a ese plano. Y cómo llegar a ese plano, lo vamos a explicar después. Obviamente, hay que tener cuidado en los vasos, entonces ustedes lo manejan bien. Recién en abril, el Dr. Mianz hizo una técnica que me parece súper simpática. Cómo saber que estamos en el plano correcto y estamos en el sistema con neurótico para jalar todo el ex cutáneo. Él agarra y le pone en el hilo una jeritillita de 12C, y eso te da el ángulo de 15 grados y estás justo en el SMAS. justo entre los dos áreas de los adipositos, que es donde más vamos a traccionar y vamos a poder jalar lo que más queramos. Entonces, como vieron, no sé si usaban especulados en el anterior taller. No, usamos risos. Bueno, el especulado, van a ver, ustedes agarran y aunque tienen unas guinitas muy chiquitas, podemos traccionar bastante. Sí, jala. ¿O en el nudo? Sí, sí, pero la diferencia no tenemos que hacer nudos y estos son arreglos horribles, que es lo que más nos interesa. Ah, ok. En 4 o 6 meses, el hilo ya no está. Y se queda la red de colágeno, que es la que nos haces finales de México. Eso es una maravilla, porque el ruso no se va a ir nunca, le pusiste mal, te fregaste, por no decir otra palabra, y se nos va. No, y además que puede ser fibrosis. Y una horrible fibrosis, sí. Tiene que poner cada agresión un poco más... Bien gordita y todo, sí. Aquí podemos trabajar en caras súper finas, por ejemplo en la anita, pero obviamente estipulados, no nos mandemos, por ejemplo, en frentes que son prácticamente hueso y piel, sino siempre puede haber un poquito de grasa, ahí sí, en el resto de la cara sí podemos trabajar en todas partes como estipulados. Aunque yo pongo también en cejas, y me arriesgo, pero sí tiene que haber un poquito de grasa. Entonces, esta técnica es buena para el inicio, para cogerle justo el ángulo, y de ahí ya no necesitamos usar esta técnica, me gusta mucho. La otra técnica que tiene también este adaptor es la del finger point, que básicamente si yo jalo más de tres, no te metes cerinos porque no va a funcionar. El efecto que ya les conté... Esto es para dos. Ideal, para dos centímetros. Para dos centímetros, o dos, máximo tres, pero ya ahí como que el otro va a quedar tan bien. Por ejemplo, ayer, ya les muestro las fotos de ayer, ya les pongo. Hicimos una chica, y yo dije, esto no se va a usar, Dios mío, el capacidad más grande, porque tenía que alzar unos cinco centímetros, pero le alzamos bastante, ya lo van a ver, teníamos los caídos desigirantes, pero no comenzó. Esto ya lo conoce muy bien, los hilos de oro tenían los egipcios, se incorporaron de Fertite, como un par de hilos, claro, ya lo tenían 30 años, y a los 30 años ya usaban hilos. O sea, imagínate, si te viene la paciente 40, 50, en cuántos hilos necesitamos. Todos estos son no resolvibles, los rusos son dentro de los no resolvibles, y en los no resolvibles, también hay unos hilos que se dan de poliláctico, de ácido poliláctico, que son los happy lips, y los de polidexalona, que son la mayoría que está ahorita en el mercado. Esta se reabsorbe en estudios histológicos, en cuatro o seis meses. De hecho, si ustedes abren un hilo, y no lo sirvan bien, el paquete, se va a empezar a reabsorber, y al toparlo, se destruye totalmente. Va cambiando de color, hay morados azules, y una vez que a una paciente se le salió uno, ya estaba la semana hablando. Entonces, si en todo caso, se te queda uno superficial, a veces sí tiene que aguantarse un mes, con la raya morada. Entonces, si ven superficial, es mejor extraerlos. La polidexalona, ustedes ya la han usado previamente, se usan en cirugías cardíacas, en cirugías cardíacas, en bebés prematuros, y en una biopsia, se encontraron colágeno, entonces dije, más de colágeno, pongan uno de los colágeno. Hay varios tipos, este es un filamento, este es un cirugías, tiene forma de sacacolcho, produce más colágeno, y los más de los daño, hay más colágeno. Hay unos que son twin, que son estos, y hay uno que tiene tres, entonces, si quieren rellenar, obviamente si quieres un aso gemiano gigante, un milón no te va a hacer mucho. Pero con dos o tres, algo mejora, para ojera es súper bueno, yo trabajo mucho a jera, y estos que me encantan, que están ya por venir, son los 360, que tienen pelos en todas partes, y jala espectacularmente. Neogénesis tiene los bidireccionales, entonces metes un hilo, y al sacar te quedan dos, entonces es como ver con todos, jala los dos. Estos son las espículas, que ustedes ya lo conocen de años, y esto lo voy a adelantar, porque creo que lo más importante, es que proveemos dos. Los hilos tienen el mismo grosor, no, tenemos desde 30G, que la agujita es 30, y el hilo también es muy muy delgadito, que son 6, 6-0, y va aumentando a medida que va aumentando el grosor de la aguja, tenemos hasta 19G, entonces mientras más gruesa es la aguja, obviamente más gruesa es el hilo, estas agujas tienen una tecnología especial, que les comieron la parte interna, y por lo tanto, son muy delgaditas, pero tienen bastante hilo adentro. Ahora vamos a ver una persona de 50 a 60, que no quiera hacer, que quiera adelantar saliendo, ¿qué cantidad de hilos necesita para dar los 20? Yo te diría, no, más o menos unos 10 paquetes, por ejemplo, 3 especulados, bidireccionales, bidireccionales, y unos, por lo menos unos 20 hilos, entonces estamos hablando de 40, 46, 50 hilos, más o menos, 50, 60 años, pero si quieres solamente... Es diferente, porque es diferente, dos bidireccionales, y los lisos son chiquitos, y es para... ¿El liso? No, me va a poner... El liso, claro, ella me dice que es la cara delgada, que es más fácil de poner, pero vas a ver las fotos de ayer, que ha hecho a una enfermera del hospital, le puso, y le cambió el contorno de la cara, en media hora, la vez que tanto todo el mundo desea, te la podemos formar, de hecho ahorita se nos hace, si las pasa, porque ya tenemos nada de dispuesto, no lo hicimos. Y ayer también otro taller, que fue para los capacitadores, Mira, este es un chico, que hicimos ayer, no, pero está inflamado. Obvio, pero igual que está asado, fíjate. Hay un poco de inflamación, Claro, inflamación, tiene anestesia también, no le puso nada de anestesia. No, un poquito de hidrocaína, pero viene bien. Yo te muestro después del mes, para que veas que si hay... Mejor es, lo expreso. Mira, ok, estos son los, los que tenemos en el estipulado, 19G, y 23G, es lo que les he explicado, entras, dejas un hilo, y al salir, dejas otro, entonces, a lo mejor se me llama. El efecto, obviamente, el día, el día de procedimiento, tiene un efecto importante, mucho se le da inflamación, al mes, ves un 70%, y a los tres meses, ves un 100% del efecto. O sea, no es inmediato, y obviamente, eso tiene que ver con el nivel de, el proceso de cifra procesión. El protocolo, es como todos, yo prefiero, si doy vitamina K antes, examina de paciente, marcas de paciente, tomas fotos, para evitar hematomas, porque la paciente, la estética es muy fregona, quiere estar perfecta, y les he hecho todo, y para evitar el sangrado, tres meses al día, marco, tomo fotos, y la cirugía, y la cirugía, le pones, sin hiperdifrina, o con el nivel de, la cirugía, no con el nivel de, la cirugía, la cirugía, la cirugía, la cirugía, la cirugía, limpio con cloroxidina, para evitar más sangrado, porque el yodo, te da más sangrado, por causa de hidratación, pones anestesia, y lo chévere de estos hilos, es que te da opción, todos sabemos que plasma, casi no te da efecto, ¿no es cierto? Pero si lo metes un poco más profundo, si hay un poco más de efecto, en cabello, yo tengo varios estudios, y estamos publicando, justo ahorita dos, que si te multiplican, las células madre, entonces mientras más profundo vayas, si va a haber efectos, en los colágenos, pero obviamente superficial, casi no ves nada, entonces esta técnica, a través de la agujita, que tienes la parte externa, puedes conectar una cirugía, y puedes meter lo que quieras, o lo que quieras ver, entonces puedes poner el acero, y el olorónico no reculado, plasma, placenta, cualquier cosa extra, entonces además, te sirve como una cámara, si quieren añadir algo. Sí, luego es el strip, y fotos de antes y después, ¿no? Con reindicaciones, básicamente, embarazo o lactancia, se puede poner en embarazo, sin embargo, el dolor, puede haber correcciones, lactancia en teoría, sí, obviamente, si hay una infección, no lo vamos a poner, en implantes no absorbibles, te dicen que no, pero yo, cuando ya tienes una paciente, que no se quiere operar, que tiene, que tiene biopolímeros, y que quiere asarse, yo simplemente, otra hilos, con lo que no se quiere operar, y le voy a poner, una paciente, ahí, que quiere asarse, en HIV, y eso, ya depende de cada uno, si lo quiere asarse, Esto es muy importante, ahora en el mundial, de estética, vimos que, algunos hilos infectaron, y hubo necrosis, después de ir al odontólogo, a una sola limpieza, entonces si hacen hilos y sobre todo los circulados el paciente no puede ir dos semanas antes o después al odontólogo con el movimiento de bacterias y puede haber una sobreinfección y adoptar entonces eso sí le recomiendo que dos semanas antes y después no vayan al odontólogo y ya las complicaciones básicamente es que se te salga un hilo que es uno en cien y que se queda en un superficial y se ve el resto de las complicaciones que tenemos hay médicos que dan o no antiriótico profiláctico yo siempre le hago y mentoneras sí los mandamos a poner porque se puede mover un poquito el hilo y revisión, yo por fotos siempre les doy un obsequio alguna vez o algo para que vayan al mes y tres meses igual para estimular colágeno para tus fotos del inicio para tener para que no se pierda y todo y para que si no el paciente no viene entonces les voy a mostrar los efectos y antes de eso los quiero hay dos técnicas la del Dr. Otto que es un gurú y que es bastante esto que hace tres puntos entra desde un punto de anclaje y te sostiene cinco puntos y después coloca y los monofilamentos para que el subcutáneo manda redes de colágeno y todos de colágeno hacia la dermis entonces todo eso tracciona son dos redes que van a traccionar una en hipodermis y otra en dermis ¿cuál se coloca primero? el que tú quieras yo siempre pongo primero dermis para jalarte todo y luego empiezo a poner los monofilamentos que es como más lógico porque si no gastas mucho monofilamento primero tienes que jalar y la otra técnica es mandar simplemente tres uno para el nasoginiano uno para el yoga y otro para definir malar y con eso jalas bastante para no gastar tanto si el paciente no tiene que gastarse un presupuesto muy alto pero que pena no se ve por la luz pero ven que aquí hay full pomada si hay un poco filado esto es al mes porque aquí si no hay edema es directamente el efecto del hilo ¿le llegaste a hacer algo si por el suelo o puro hilo? no, puro hilo le metí un montón de hilo aquí ya les mostré la técnica se hace lipólisis y mejor avanzar ¿somos direccionales o bidireccionales? aquí yo siempre uso bidireccional ¿y lo direccional? no lo uso nunca porque realmente casi no falta uso solo bidireccional o 360 que es una fijada un poco más que vamos a tener próximamente y debería ser red de modo no cuando la paciente tiene una bonita piel no pongo monofilamento y solamente le jalo con bidireccionales y ya y cobro el peso año y medio año y medio que es bueno no es malo y al año y medio entonces se cae totalmente si no le vamos a hacer ajá y va bajando entonces al año y medio no le tienes que poner el pedilo ya le pones uno solo donde necesites esta es la técnica de monofilamento ponemos en dermis llevamos a ver los ángulos y siempre hay que cruzar o sea hay que poner un cruzo siempre porque esto trabaja con red acuérdense que no hay nodo ni nada entonces hay que hacer red para que se sostenga y abonarlo de colombia y luego cruzamos un dazo y un dazo y un dazo y un dazo y la idea es ir haciendo vectores hacia donde queremos jalar el hilo tiene una B tiene el hilo entre la aguja y tiene una B entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia el vector que queremos trabajar como en radies no sé aquí se ve en la radies y dirección de calcio si si ellos trabajan mucho con vectores entonces más o menos la misma técnica es ir con el vector e ir cruzándolos así y subir y ir jalando y vamos subiendo si y vamos cruzando entonces creo que lo más importante es hacer práctica pero solo para que tengan una idea por ejemplo el frente hacen así y luego cruzo y aquí esta es la técnica de neogénesis pero basada en otros libros y la experiencia lo que hago es aquí por ejemplo un papado gracias es cruzamos hacemos cruces de aquí así igual filamento y aquí pones dos bidireccionales y se perfila lindísimo la papada es complicado a veces no todo el mundo quiere hacerse allí las arrugas de acá son las más complicadas aquí igual una malla así recta y otra cruzada perfecto y esto mejora muchísimo mejor que con láser sí entonces me gané el premio latinoamericano al reconocimiento facial por varios casos después de bajar los 15 años entonces sí es un buen efecto y bien natural puedes hacer una red bien grande y donde tú quieras entonces esto más las primeras veces te puedes guiar con las técnicas que les van a dar de la compañía hasta coger el latino pero luego básicamente es ir jalando tú vas tapando al paciente y vas viendo dónde tienes que ir al doctor entonces por ejemplo este paciente es al mes y tú no sé si se ve bien pero la calidad de la piel mejora muchísimo es el de cuerpo en un mes y aquí no hay nada de inflamación entonces antes y después antes y después o sea te mejora no se ve mucho pero te mejora aquí todo el código de barras tus arrugas y la gente lo que quiere es verse más joven y bueno el código de barras viene sí este claro es ¿no? acá no? el código de barras ahora te leo esa está en la paciente de lado pero esa es la misma que se ha visto hace un rato que es el mentón ¿no? puedes perfilar o sea si tienes la misma gordita y no se quiere quitar el bichón tú perfilas tú perfilas esto haciéndole un poquito armolar aquí hacemos una gordión y ponemos acá uno un bidireccional y perfilando esto es una persona con el carrelato bien difícil de trabajar porque tiene mucho peso en la rejilla entonces lo hice aquí con los tres puntos y poner aquí en la rejillita un poquito de hilos de buenos kilómetros que aunque pesa un montón el metacrilato lo sube entonces de esto a esto ella está feliz eso es en tres semanas y el código de barras tampoco ofrezca que se va a quitar eso no es un problema pero sí mejora un poco con hilos que con las de casi no mejor y ojos también pueden subir solo con dos hilos aquí se pone un hilo de esta forma y así y te jala y obviamente con botox si la paciente no quiere lo ideal sería un habléforo pero si no quiere entre poner botox y un poquito de hilo sí te mejora un poco y perfilar igual un grasa genial no ahí no me lo puse nada porque es una bonita piel tiene bien que el grasa no necesitamos monofilamento entonces con tres hilos si jalas una parte importante pueden ver ahí que sí sí se mejor es un efecto y en hombres también aquí no hay relleno suplementos los hombres son una marca es un lagarto es un chico muy guapo mira cómo está aquí todo caído acá abajo muy fuera no sí pero en tus fotos del post de lo que se ve la pequeña como la gente están sonriendo y todo con los monólogos la pequeña sube a ver mira te voy a poner los dos pero antes también están sonriendo mira ahí está sonriendo ahí está ahí te está sorriendo después no no mira mira esta está la otra vamos a ver vamos a la práctica la modelo es ahí está esta es la pasita de ayer no vuelvo a decir si por ahora me te jalas si por ahora me te jalaste se rompió esa es la pasita que tiene ¿qué? ahí no por favor es una